Acá transmitiendo en vivo, desde Bellavista, mi nombre es Luis Barrio Nuevo y estamos compartiendo esta hermosa tarde que está nublada acá en Buenos Aires está poniéndose bastante frío, pero ahí estamos esperando tenemos nuestro invitado, el hermano Pedro, que va a compartir con nosotros su experiencia, su testimonio y él que es un misionero, nos va a contar cómo hace con la Biblia, cómo hace transmitir eso hermoso que tiene la palabra de Dios en este momento, tan importante en nuestras vidas, que es la palabra de Dios así que estamos acá, esperando que se sume más gente saludando a toda la gente que está esperando estos momentos ya tenemos mucha gente que espera y nos pregunta ya la semana que viene comenzamos el ciclo dejamos por un momento la palabra de Dios y vamos a arrancar con el Santo Rosario vamos a tener una invitada de acá, de San Miguel, pero está ahora en Irlanda María Sol nos va a contar su experiencia del Rosario, su experiencia de vida catequista, profesora de inglés pero hoy nos vamos a centrar en el último episodio que tenemos que es sobre la misión tuvimos a Rafa, Juventud, tuvimos a Natalia desde Bolivia contándonos su experiencia, dándonos sus consejitos para tener su espacio en el día para poder leer la palabra de Dios tuvimos la semana pasada a Javier, un trabajador así que fuimos completando y hoy queríamos tener un invitado especial para que se nos sume, para que escuche y nos cuente a nosotros lo que es la misión por eso en un ratito vamos a tener al hermano Pedro vamos a prepararnos el café, pero antes de empezar con el café vamos a rezar todos juntos la oración que Jesús nos enseñó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Amén Ave María Purísima, sin pecado concebida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén este ciclo de charlas que se llama Oración, Biblia y un cafecito son una serie de charlas para motivar a la gente para que se sume y empiece a leer la palabra de Dios eso es lo importante, de que no les tengan miedo a la palabra de Dios siempre Jesús nos quiere decir algo, nos quiere compartir algo nos dice algo con su palabra y tenemos esta serie de invitados para que nos cuenten de su vida nos cuenten cómo están ellos viviendo la palabra de Dios en el caso del hermano, obviamente al ser religioso todo el día está como un canto de fondo pero ya nos va a contar el hermano Pedro, seguramente así que, y hoy les quería contar un poquito de Marcos que la semana pasada nos hablaba nuestro querido Javi que nos recomendaba leer un capítulo, un pedacito del día ya que es cortito, 16 capítulos, el Evangelio según San Marcos que fue discípulo de Jesús, obviamente pero juntó todo lo que dijo, hizo Pedro ahí en Roma, por el año 70, escribió en griego para los romanos para que conozcan realmente que Jesús era el Salvador que Jesús era el Mesías y por eso lo escribió con mucha devoción y como sabrán, tiene una imagen muy representativa y muy conocida para todos nosotros que es el León Alado que está en Venecia ahí está el cuerpo, descansa desde el año 800 hasta el día de hoy descansa en los restos mortales del evangelista Marcos el que nos recomendaba Javi la semana pasada para que comencemos a leer es lindo, es ágil, es una persona instruida Marcos y por eso hace tan agradable estos momentos para poder nosotros tener en el día de hoy después de casi 1950 años aproximadamente que se escribió el evangelio tenerlo bien presente, bien ágil y va a presentar a este Jesús como Mesías y el Salvador que necesitamos para ir al cielo vamos a ver si está nuestro invitado que ya está conectado pero vamos a conectarnos con él vamos a saludar a toda la gente que está ahí muy bien, que se está sumando a este vivo a ver si está el hermano por ahí Magallanes ahí está con nosotros espero que se sume a ver vamos a intentar de vuelta que lo perdí a ver el hermano Pedro ¿dónde anda el hermano Pedro? ahí estoy esperando que se sume el hermano Pedro ahí estamos transmitiendo en vivo mi nombre es Luis Barrio Negocio y Catequista hermano ¿cómo le va? ¿cómo está Luis? bien, gracias bien, muy bien acá estamos ¿cómo estás? estoy bien, gracias qué bueno, qué bueno gracias por compartir este momento tan especial con toda la gente de San Alfonso que se suma a escucharte a aprender un poquito más de la Palabra de Dios muchísimas gracias yo sé que la vida religiosa tiene mucha misión por más que estemos en pandemia ustedes siguen trabajando siguen estando con la gente más necesitada, ¿no? sí, es verdad bueno, yo hablo rápido yo hablo rápido así que voy a tratar de hablar un poquito más despacito así me puedas entender hermano contanos un poquito hace poquito que llegaste a la Argentina y te agarró la pandemia ¿de dónde sos? contale la gente así te conoce un poquito más yo ya estuve chusmeándote estuve ahí buscando haciendo un poquito la tarea ¿no? de dónde naciste y las cosas que te gustaron pero contale la gente ¿no? que va a ser lindo escucharte entonces Luis yo soy brasileño por supuesto he nacido en la provincia de Minas Gerais en Brasil soy de una numerosa familia tengo 10 hermanos somos 7 hombres y 4 mujeres y tuve la gracia de nacer en una familia muy religiosa muy católica muy tradicional así que teníamos muchas tradiciones de pesebres las dones de la vida las comunidades eclesiales de base así que recibí de mi familia una herencia muy bonita de fe hermano ¿te gusta el fútbol como brasileño? me imagino que sí oh muchísimo yo duelo fútbol hasta hoy hace poquito fue tu cumpleaños feliz cumpleaños ¿cuándo? una semana más o menos que se ha recibido tu cumpleaños aproximadamente poquito más 10 días en septiembre yo cumplí 54 años mira acá en la Argentina te agarró y mi padre cumplió 82 en 23 ajá todos ahí cerquita hermano ¿vos sos el mayor de tus 10 hermanos? ¿de los 11 en total? ¿sos el más grande? no yo soy el sexto hijo de 11 el del medio sí del medio claro y ahí tu capilla ¿cómo era la parroquia? la capilla la parroquia donde criaste y recibiste toda tu tu formación tu ah sí era una capilla es una capilla que se llama Nuestra Señora de Fátima ajá yo recibí la confirmación la catequesis hice mucho pastoral celebraciones de la palabra milité la pastoral así que tuve experiencias bellísimas de fe que bueno y de ahí ahí conociste a los redentoristas o cuando te fuiste a la capital a Belo Horizonte te fuiste ¿verdad? sí yo fui a trabajar en Belo Horizonte y allí yo conocí a los misioneros es verdad que ya los conocía un poco por la radio aparecida que yo escuchaba y por ahí conocía San Alfonso la historia redentorista pero tuve el contacto con los misioneros en Belo Horizonte en Belo Horizonte sí ahí estudiaste también porque no no es que sos hermano no sos religioso pero tuviste una profesión ¿no? trabajabas no es que te la pasabas rezando una vida normal de un joven imagino sí claro allí yo fui a capital para procurar una vida mejor para poder ayudar a visitar mis hermanos menores que estaban pequeños todavía necesitaban de ayuda y me tornei allí un profesional de plomería de aire acondicionado yo trabajé en La Plata haciendo aire acondicionado aquí en Argentina ah mira acá mira que voy y entonces yo me torné un misionero laico redentorista ah misionero y ahí en Belo Horizonte ya estuviste estudiando digamos para ser religioso no yo fui a estudiar en Juiz de Fora que es una ciudad cerca de Río donde está la primera casa redentorista de Brasil ah mira que bueno y ahí estudiaste mucho tiempo si yo viví en Juiz de Fora más o menos en la formación por 5 años y después fui a Curvedo para ser el noviciado y hice mi profesión y a partir de ahí no paré más y ahora estás acá sos de de Brasil pero ahora estás en Buenos Aires estás en Bellavista en el noviciado si verdad en Bellavista porque nuestra congregación ahora está pasando por un periodo de reestructuración y reconfiguración y la congregación está dividida en conferencias nosotros pertenecemos a la conferencia de América Latina y Caribe y así que la conferencia me solicitó para estar en el noviciado de Bellavista por eso estoy aquí mira justo ahí lo vamos a agarrar para que trabaje en el colegio para que nos ayude cantás muy bien cantás muy bien ahí cantaste me acuerdo al principio del año tuvimos una reunión pero el señor sabe por qué hace las cosas el señor sabe por qué hace las cosas y dije bueno hay que invitarlo al hermano Pedro para que se sume para que la gente del colegio vaya conociéndote que vaya acomodando el oído que muy bien hablas español no estás haciendo broma Luis yo intento hablar bastante bien bastante bien acá nosotros intentamos creemos que hablamos y hablamos mal no por eso Luis mi vida siempre ha sido marcada por la realidad de misión de misión y acá la congregación fue la misión mira viste que acá nuestro ciclo son charlas no es un curso pero queríamos motivar a la gente la finalidad de estos encuentros es motivar a la gente que empieza a leer la palabra de Dios que no le tenga miedo y a vos la palabra de Dios me imagino que la vocación nació un poco también por la palabra de Dios se ha llamado mucha gente misionando por la misión creo que es la vida bajo el brazo que uno va como un escudo ahí para poder avanzar para poder misionar si claro lo es mira yo nací en un tiempo en que el católico no tenía acceso a la Biblia ah mira porque tengo 54 años yo nací en pleno concilio Vaticano II estaba en andamento yo tengo un cuento que me gusta contar cuando hago cuando hablo asunto de Biblia de misión había un discípulo que un día procuró a su maestro para decirle mira yo no voy más a leer la Biblia y el maestro le preguntó ¿por qué no te vas más a leer la Biblia? y él contestó porque yo leo leo la Biblia y no queda nada en mi cabeza entonces el maestro tomó una aquí acho que se llama de canasta en portugués decimos sexto tomó una canasta y pedió que su discípulo fuera a un lago tomar agua pegar agua con esta canasta y traer para él así que este discípulo intentó varias veces tomar el agua con la canasta pero la canasta no prendía la agua y después de un largo tiempo ya estaba cansado y el maestro le preguntó ¿qué te parece? ¿aprendiste algo? y él contestó sí yo aprendí que la canasta no contiene agua no consegue contener el agua pero quedó limpia quedó limpia y entonces le dijo su maestro aprendiste algo muy importante nosotros no tenemos que tener en la cabeza la Biblia no tenemos como decimos en portugués decorar el Evangelio todo el contenido de la Biblia pero ella tiene que transformar nuestras vidas tiene que limpiar nuestras vidas así el agua hizo con la canasta mira qué buena qué buena imagen qué lindo la canasta no pude contener el agua pero el agua limpió la canasta así hace la palabra de Dios con nosotros mira qué bueno la pintamos en la cabeza qué lindo qué bueno qué bueno ves ahí tenemos no hay que tener miedo por más que no entienda por más que me cueste obviamente que la palabra de Dios va a haber cambio en nuestra vida así muy es que como yo no tenía mucho contacto con la Biblia con la palabra de Dios en mi adolescencia y un poco de mi juventud mis padres me contaban historias de la Biblia de la Biblia no porque también no conocía cuentaban historias quizás eran legendas de cuando Jesús andaba en el mundo con sus discípulos las historias de nuestra señora y así yo iba a conocer un poco ese Dios que es amor y misericordia qué bueno qué bueno cuando yo conocí la Biblia cuando yo conocí la Biblia para mí fue una gran descubierta una gran cuando pude tener este libro en las manos ahí sí yo empecé a estudiarlo y a conocer mejor la palabra de Dios y a resignificar todo que mis padres me contaban en mi 10 y adolescencia qué bueno qué bueno le voy contando que se va viste se va sumando más gente al vivo le voy contando estoy hablando con el hermano Pedro que es el hermano redentorista de Brasil vino a estar acá con nosotros en Bellavista vive ahí en el Obiciado y nos está contando su experiencia de vida él es misionero y todo lo lindo que está haciendo ahí nos está mandando saludos Sandra Joaquín un montón de gente que está compartiendo este vivo en familia porque ahí se pone en el celular y empiezan a ver y a escucharnos mucha gente y eso es lindo y te mandan muchos saludos están escuchando atentamente lo que estás diciendo por eso hago esta pausita para que la gente se siga sumando y siga escuchando todo lo que decís que es muy interesante y está muy bueno agradezco esta oportunidad que de tomarte un tiempo dejaste tus obligaciones para poder sumarte con nosotros vamos a tener un poco de agua bendita acá la conexión sí, sí, sí justo nos estabas por contar algo importante sí, yo hablaba de este capítulo 4 de Lucas en que Jesús llega a Nazaret y le invitan a hacer la lectura y él anuncia este año de la gracia del Señor entonces este texto de Lucas no sé si la gente lo acompañó en que Jesús proclama que él es el cumplimiento de la promesa mira y ahí que hacía referencia a Isaías decías sí hacía referencia al profeta a Isaías este Lucas 4 en que él anuncia la libertad a los cautivos y que los ciegos pronto volverán a ver libertad a los oprimidos y anuncia el año de la gracia del Señor para mí Luis ahí está el contenido de la misión no hemos que mencionar otra cosa sino anunciar este año de la gracia del Señor que es el amor y que es la misericordia de Dios que bueno que bueno y eso fue lo que te tocó leer pero salís a misionar con la palabra de Dios con la Biblia y anunciar por más que hables en portugués acá en Obligado estás ahí hay gente que nos está mirando ahí como María variados santos de toda la comunidad de Obligado que nos siguen acá y están mirando y es importante la palabra de Dios y la importancia de no tenerle miedo vos insistís en esto soy reiterativo pero la idea es que se sumen que se dejen que se dejen limpiar por la palabra de Dios ¿no? Sí, sí, sí verdad y el primer interesante Luis decir que el primer campo de misión de uno es el mismo porque como dice el misionero es aquel que hizo que hizo un encuentro con Cristo y a partir de ese encuentro teniendo experimentado la redención de Cristo ahí sale a anunciar esta redención para mí ahí está la misión ahí está la misión ahí está ahí está la misión acá nosotros tenemos en el colegio el grupo misionero ahí está Mica y Fede adelante con con este este proyectito que hoy estuvieron todas las semanas juntando calzados ¿sí? para el parroquio ahí donde está el padre Juan Pablo y todas hay más no solamente el padre Juan Pablo pero decimos porque lo conocemos al padre Juan Pablo ahí que seguramente estará compartiendo con ustedes en estos días pero lo bueno es que la palabra de Dios hace en nosotros muchos cambios pero te voy a preguntar a la gente que no tiene ¿sí? ¿y qué le dirías vos? ¿por dónde tiene que empezar? ¿qué es lo que tiene que hacer para acercarse a la Biblia? bueno me gusta comparar Luis la Biblia con un coco que es un coco ¿no? este coco que contiene una agua sabrosa rompe la casca del coco no logramos el agua sabrosa que hay dentro de este fruto así es la palabra de Dios es necesario que adentremos a esta palabra y ahí descubramos lo que ella tiene a nos decir si tomamos la escritura está llena de llamados está llena de envíos cuando Dios cría el hombre y la mujer les entrega una misión de desenvolver la tierra de cuidar de 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 una tierra de cuidar bien de un planeta lo que no hacemos bien ahora todavía no 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 y así sigue con Abraham así sigue con Moisés así sigue con los profetas en toda la escritura hay Dios que llama y envía en misión como dice el Papa Francisco no necesita mucha cosa para que uno sea misionero se necesita que tenga buena voluntad que tenga un corazón abierto que esté preparado para enfrentar a los desafíos y que no misione a sí mismo porque la misión no es mía no es del Papa no es del Obispo de los Padres la misión es de Jesucristo es a él que anunciamos como va a decir Juan Pablo anunciamos a Cristo crucificado muerto y resucitado el primer anuncio el otro día había uno de los chicos ahí acá de la vista decía soy misionero porque misiono no porque tengo un título no porque tengo algo sino misiono soy misionero porque misiono misionando uno aprende a anunciar eso y como decís somos de Cristo no somos no me estoy haciendo propaganda yo no estoy haciendo propaganda una institución estoy anunciando la buena noticia el Evangelio de Jesús eso es lo bueno y lo que podemos transmitir si claro el bautismo nos hace misioneros ahí te llegaron invitados ahí se escucha el bautismo nos hace misioneros claro todos tienen el derecho y el deber de anunciar todos tenemos el deber no hace falta que tengamos un curso ni nada si no está dispuesto el corazón verdad lo más lo más principal es que tengamos hecho un encuentro con Jesucristo si todavía no logramos hacer este encuentro con Jesucristo experienciar su amor entonces no estamos preparados para ser misioneros claro uno anuncia aquello que ya tiene dentro de si 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 por eso hay que renovar eso día con día y la palabra de Dios está justo ahí para que se escuche verdad si si me gusta una frase atribuida a San Francisco dice que una vez él dijo a sus cohermanos anuncien el evangelio si fuera necesario utilice palabras si fuera necesario utilice palabras claro mirá que bueno por eso la sencillez de este santo que utilizaba eso capaz siempre digo esta frase que tal vez la gente el único evangelio que tenga sea nuestra vida vos siendo hermano donde estemos donde nos toque estar en la vida porque no todos podemos estar todo el día en la iglesia o todo el día misionando pero cuando vamos a comprar cuando tomamos el tren también estamos misionando y anunciando a Jesús porque nuestra actitud nuestra forma de actuar la gente lo ve y eso es importante también para que el buen ejemplo de cada uno de mis experiencias misioneras Luis yo aprendí muchas cosas mira yo puedo ir a la misión hacer predicaciones y muy bonitas hablar cosas muy bonitas pero si yo no soy cercano a la gente si yo no tengo una sencillez de vida si no doy testimonio cristiano no sirve de nada no no es la palabra que decimos de manera equivocada un resto que hacemos no muy feliz esto es lo que queda para la gente puede creer en esto y mucho más que ustedes están ahí siendo enviados y señalados constantemente como que representan la iglesia ¿no? si le contamos a la gente en esta segunda parte que estamos haciendo es un más periodo religioso en tu vida misionero está en el noviciado de Bellavista ahí trabajando junto al padre Ramón con todos los novicios que están ahí nos están contando sobre su experiencia de vida contándonos las cosas lindas de la palabra de Dios con sus ejemplos sencillos y simples que nos ayudan a nosotros a poder compartir un poquito más y dejarse nutrir y no tener miedo ni a la Biblia ni a misionar ¿no? Así Luis que la primera vez que fui a una misión yo había recién profesado en la congregación y yo pensaba Dios Santo yo siempre estuve del otro lado yo siempre fui el destinatario de la misión y ahora yo soy un misionero más es interesante cuando vamos a la misión parece que de hecho nosotros vamos con una autoridad y esta autoridad es de la iglesia esta autoridad es del propio Jesucristo que nos envía cuando uno va a la misión parece que se transforma cuando llegamos a una ciudad para misionar parece que ya no somos los mismos parece que de hecho el Espíritu Santo viene y nos dice lo que vamos a hablar y un misionero tiene que creer eso yo estoy aquí con esta gente porque el Señor me ha enviado y porque el Espíritu Santo de Dios me ha honrido para esta misión ahí si uno habla con autoridad porque no va a hablar de sí mismo va a hablar del amor de Dios y si hay una cosa Luis que nuestro mundo está muy necesitado hoy es de oír Dios nos ama Dios es amor Dios es misericordia si uno toma conciencia disto en su vida ya está convertido ya está convertido y esto tenemos que anunciar no es otra cosa no es una teología muy elaborada muy rebuscada no no son palabras difíciles es con nuestro testimonio cristiano y hablando del amor de Dios que nos quiere salvar a todos que lindo escucharte y poder justamente eso como predicaba nuestro Señor de maneras sencillas no con palabras muy elaboradas sino hablando del corazón hablando con el amor con el ejemplo y la misericordia esas palabras tan lindas que por ahí a veces las usamos mal ¿no? y a veces confunde el amor cuando el amor todo el día hablando de un tanto es justo o todo el día abrazado es el amor en el lugar del otro en el lugar de un hombre tantas cosas que podemos hacer que no estamos haciendo cuidar nuestro mundo desde la ecología ¿no? como el Papa cuidar nuestro mundo cuidarnos nosotros amar a la gente que nos rodea a los chicos del grupo misionero les decíamos eso ¿no? empecemos a misionar en metro cuadrado hay que estar cerquita porque algunos piensan me voy me voy a misionar a Mozambique me voy con mi padre Alejandro a Mozambique que tenemos a tu hermano acá cerquita también para misionar ¿no? sí y quizá Luis el lugar más difícil de ser misionado es donde estamos es en nuestra familia es en el trabajo ahí está la mayor dificultad es más desafiante porque uno lo conoce al otro en Brasil hay un dito popular que dice que santo de casa no hace milagros eso es un poco verdad porque el propio Jesús tuvo dificultades en Nazaret porque la gente decía no existe el hijo de José el carpintero el hijo de María nosotros conocimos a su familia a sus parientes ¿cómo puede enseñar a nosotros? es verdad en casa en la parroquia somos todos buenos pero en casa es donde cuesta más donde llegar el mensaje y nos conoce nuestra miseria ¿no? si se sabe de nuestras debilidades así es así es hermano acá podría estar con vos toda la tarde hablando de cosas lindas la gente está mandándote saludos escuchándote atentamente pero bueno el tiempo es tirano no estamos en tele pero bueno hay cosas seguramente que vos tendrás que seguir trabajando y por el reino de Dios seguramente a toda la gente que está ahí se conectó por segunda vez le agradezco muchísimo pero bueno no hay que temer muchos son tus enseñanzas me voy nutrido yo también cada vez que tengo estos encuentros estas charlas con gente que conozco me voy nutriendo me voy me va renovando también la fe espero que el otro que está del otro lado pueda recibir eso acá lo que dicen sí dicen que tus palabras están llenas de amor que son muy lindos que van a ayudar entonces eso es importante también para nuestros hermanos así que hermano Pedro algún algo para terminar algo que nos quieras decir antes que estamos ahí con esa intimidad que se te ve como un transforme digo yo pero bueno antes que se corte sí Luis yo quiero decir que estoy muy contento por estar aquí en Argentina he sido muy bien recibido y yo tenía esta gana de hacer una experiencia en otro país latinoamericano y estoy extrañando mucho la gente de barrio obligado quisiera hacer grandes experiencias con las familias con los jóvenes hacer misiones en otras provincias de Argentina pero como dije antes Dios sabe de todo tiene sus caminos quizá para el próximo año estaremos ahí juntos podiendo misionar podiendo visitar a las familias y dejar Luis un mensaje de fe y de esperanza para todos estamos muy de ojos fijos en Cristo y él nos ayudará a pasar por esta noche escura que ahora estamos viviendo solamente él podrá nos ayudar y así con fe lograremos estar siempre con él así que agradezco muchísimo Luis por este espacio perdóname por las limitaciones del idioma perfectamente todo hermano te invito a rezar a la Virgen de Fátima a la Virgen María Dios de Fátima por este momento tan lindo que estamos compartiendo y la Virgen Patrona ahí que se que habló portugués pero bueno vamos a rezar a la Virgen vamos a decir juntos el Ado María Dios que sonde en la vida llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruego a nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén bueno muchísimas gracias hermano Pedro gracias ahí la gente corriente está pidiendo saludos le mandamos saludos a la gente corriente que está viendo y de todo el mundo también se sumó su familia está viendo así que gracias hermano que Dios te bendiga ojalá que puedas seguir haciendo mucho bien como lo venís haciendo hasta el día de hoy sea un instrumento de Dios para todos amén Luis como dice no Brasil estamos juntos y misturados mezclados gracias gracias adiós adiós ahí estamos hemos compartido esta hermosa tarde este ratito con el hermano Pedro de Brasil que está acá compartiendo con nosotros dejándonos muchas enseñanzas muchas cosas lindas para poder acercarnos a la palabra de Dios dejarnos nutrir por más que no quede en la memoria pero tiene una transformación tiene algo lindo para cambiarnos tiene algo lindo que nos puede ayudar a nosotros día con día para ser un poquito mejor y así estar todos juntos en el cielo la semana que viene comienza el mes del Rosario vamos a tener a Sol es una catequista que está ahora en Dublin voy a pronunciar bien porque si no después me va a retar en Irlanda y ella nos va a contar cómo rezar el Rosario si vamos a tener estos encuentros compartiendo el Santo Rosario vamos a ir desgranando estas cuentas del Rosario semana a semana con cada misterio pero la semana que viene Sol desde allá nos va a contar su experiencia qué está haciendo allá en Irlanda esta esta profesora de inglés nos va a enseñar cómo rezar el Rosario porque a veces no sabemos no escuchamos el Rosario y no sabemos así que hoy terminamos con este ciclo de Biblia pero comenzamos y vamos a seguir con el Santo Rosario estas cinco semanas el mes del Rosario así como tuvimos septiembre el mes de la Biblia mes de octubre será el mes del Rosario el cual vamos a compartir con ustedes lo hermoso que es rezar el Rosario y como decía Juan Pablo II la familia que reza unida permanece unida ojalá que el Señor nos mantenga unidos en familia y que podamos encontrar ese espacio para rezar y tener ese momento de leer juntos la palabra de Dios de ir rezando la finalidad de esto es motivarlo a ustedes que se sumen a los encuentros y puedan iniciar un camino espiritual que los ayude a ustedes a ser un poquito mejor a poder anunciar la palabra de Dios en todos lados el lunes vamos a tener una charla muy importante con los profes de educación física con Martín y Fernando y Vicky también la psicopedagoga se va a sumar así que los invito a todos el próximo lunes a las 19 horas acá por este canal por Instagram en vivo después lo van a poder ver así que ustedes les agradezco muchísimo haber compartido este ratito este ratito en el cual hemos tenido al hermano Pedro gracias a la gente que colaboró con el calzado para nuestros hermanos para poder pasar esos calzados para esta gente que lo necesita así que muchísimas gracias que Dios los bendiga y que tengan un hermoso fin de semana que Dios los bendiga y que Dios los bendiga